No me voy a jugar Jajaja Ahora te llame Cabrón, nos tratemos de irte pa'ca porque estoy tratando de mi cobre No, no voy a jugar No, no voy a jugar Dice que eso va pa' YouTube ¡Este juego va a ir pa' YouTube! Vamos a jugar bien que el hermano me lo está grabando con la cámara Pato que el percentage Deja la casa Entonces, decía El miro es el 쪽, dejo ron entiendo culo Ropiendo culo Uh, buena asistencia, buena asistencia Ah, tu Northnut No se me olvidado Si yo tengo que llamarle y decirle a este caso Que eso me no se me olvidado A mi no se me olvidó A mi no se me olvidó No el fin Es que me van a decir No me van a decir, no me van a decir No me van a decir No me van a decir ¿Que que? Yo voy a empezar Yo voy a empezar Yo voy a empezar Ay que estos tipos están campeando Espera que veis Yo voy a poner esto para Youtube Pero con música El surf shock Va a ser música, oíste Voy a poner Los bajapartis de Puerto Rico Los bajapartis de Puerto Rico con los chatas Los bajapartis de Puerto Rico con los chatas Los bajapartis de Puerto Rico con los chatas Era horrible, cojanlo ¿Dónde estabas? Aquí el loco de ellos ya Yo aquí Yo aquí Yo aquí Yo aquí Sí Me voy a ir No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!